¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día o una excelente noche. Como pueden ver en el título, pues el día de hoy venimos a hacer trabajos de campo, algo que a mí me fascina, me llena de emoción, ya que pues yo estas actividades las hacía pues de pequeño. Básicamente, no es lo mismo que como tal lo que yo hacía con mis abuelos, digamos que este es otro nivel más profesional, utilizando maquinaria, como podemos ver hasta allá también está. Entonces ahorita la persona que nos va a echar la mano haciendo este video es el señor Eduvel. Esta persona pues nos va a ir guiando, nos va a ir diciendo cómo es el trabajo. Y pues sin más, quédense, el video va a estar muy chido, va a estar muy cool. Y pues sin más, ¡vamos para allá! ¡Suscríbete al canal! Bueno banda, pues ya estamos con el señor Eduvel Otero. Nos va a prestar su tiempo para poder mostrarnos cómo se hace todo este bello trabajo, la verdad. Ahorita pues vamos a proceder a quitarnos el cubrebocas. Estamos nada más él y yo aquí. Entonces podemos quitárnoslos para que pues ustedes puedan escucharnos mejor, puedan apreciar más el audio. Y pues cómo está señor Eduvel, de antemano pues agradecerle pues su tiempo que nos presta, que nos brinda para podernos mostrar pues este trabajo que pues usted hace. Antes que nada agradecer también que nos tomen en cuenta para que la población sepa cuál es el proceso del trabajo en el campo. Este, un poco tecnificado, yo no es tan tecnificado como, o tan moderno como uno quisiera. Los costos son muy elevados, pero a final de cuentas es parte del esfuerzo que se está realizando para tecnificar el campo aquí en el municipio. Ok. ¿Cuánto tiempo lleva usted, este, trabajando, haciendo toda esta labor? Hemos iniciado nosotros desde dos generaciones atrás, desde la generación de mi abuelo que se llamó Nicanor Otero. Más descanse, le siguió mi papá también ya afinado. Este, hace unos días, este, Gonzalo Otero y su servidor Eduvel Otero estamos trabajando en la misma situación. Eh, iniciamos desde, bueno, yo recuerdo desde mi niñez, desde mi infancia, mi abuelo fue uno de los primeros percusores en el municipio, que trajo un tractor agrícola en el municipio, si no es que tengo entendido que pudiera haber sido el primero. El primero. Otra pregunta, señor Eduvel. ¿Cuál es el trabajo que se hace aquí en el campo? Porque sabemos que hay muchos trabajos en el ámbito, pues, en el terreno del campo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo en el que usted se especializa, este, pues, en estos momentos? Ahorita, este, insisto, desde mi abuelo nos enseñaron a la producción, antiguamente era producción de maíz, frijol, haba, este, la alfalfa, pero actualmente la mayoría de la población se ha dedicado a la producción de maíz y es a lo que nos hemos especializado, también a la ganadería, a la producción y mejoramiento de ovinos Dorper, de la raza Dorper, entonces, introducimos maíz criollo de color amarillo, que es especialmente o generalmente se utiliza el maíz amarillo para la alimentación de ganado, así como la producción del maíz, o sea, de lo que es propiamente el grano, como la producción del zacate, como pueden ver a nuestras espaldas, estamos almacenando todo lo que es el zacate ya molido, ya procesado, que va a servir para alimento de ganado. Los primeros trabajos que se realizan en un terreno para poder, este, iniciar la siembra, generalmente es de septiembre a noviembre aproximadamente, un trabajo inicial que se llama rastra, ya sea que haya descansado el terreno o que se haya quedado en el levantamiento de la cosecha anterior, entonces el primer paso a seguir es darle dos pasadas de rastra para que quede de esa forma, este, ahí se trilla todo lo que queda de hierba o de lo poco zacate que queda en los terrenos para que quede plano. Y el segundo trabajo es con el implemento que estamos ahorita aquí, este, que tenemos, que es el arado de vertederas, que a continuación vamos a enseñarles una parte de cómo se trabaja este implemento en la tierra, que es precisamente su labor de todo lo que está encima, lo introduce abajo para que sirva de abono orgánico para la próxima siembra. ¿Y el tercer paso? El tercer paso sería propiamente ya la siembran. Ahorita ese proceso yo creo que no lo vamos a ver porque pues ya está todo cosechado. Ya está cosechado en próximos días, este, ahorita estamos ya en un periodo de que algunos ya empiezan a sembrar, pero por la variedad de semillas que nosotros sembramos o la especialidad que nosotros tenemos, la siembra la estamos realizando a partir o después del día 20 de abril, entre el 20 de abril y el 30 de abril, tienen que estar sembrados todos los terrenos que nosotros conocemos. Y ya se hace todo este trabajo, por ejemplo, del piscar y todo esto, ¿en qué fecha es? Se corta el zacate a finales del mes de septiembre y se mogotea, como ahorita lo van a ver a continuación, se mogotea precisamente para que se seque y en el mes de diciembre o inicios de enero se empieza a hacer la cosecha, que eso a continuación también, en lo posterior vamos a ver cómo tenemos personal y una máquina especial modificada, porque son dos máquinas que fusionamos, en donde se cosecha el maíz y lo verán cómo se está cosechando y ya sale precisamente el zacate molido ya listo y preparado para preparar el alimento de los animales. Ok, perfecto, pues como ustedes pueden escuchar. Primer paso, banda. Este paso, banda, este proceso se le denomina como rastrear. Es el arado de barbecho, es el segundo paso de la preparación de la tierra, es precisamente para aflojar la tierra, que todo lo que está encima quede enterrado y que le sirva de abono a la próxima siembra y que las raíces tengan una gran expansión del próximo cultivo, que es el cultivo de maíz. Ok, aquí como podemos ver, ¿esto tiene algún nombre, don Eduvel? Es arado de barbecho. Arado de barbecho. De vertederas, porque hay de dos tipos, de tres tipos. Uno es de discos, uno es de reja y este es de vertederas. La vertedera es propiamente lo que es esto, que es una palita que va volteando la tierra, de lo que está encima lo va introduciendo hacia el centro y lo que está abajo lo saca hacia afuera. Ok, ¿esto cuánto tiempo se lleva en ponerlo, en instalarlo a su tractor? Pues actualmente ya la maquinaria es un poco más versátil, más fácil de manejar. En este, para implementarlo, nos llevamos un aproximado de cinco minutos, de tres a cinco minutos. Ok, bueno, pues ahorita vamos a checar cómo va a ir trabajando la tierra, para que pues ustedes puedan checar cómo se hace este trabajo. Ahí como podemos ver, ya está pues haciendo el trabajo de levantar la tierra. Y así es como va quedando. Este es otro nivel, Wanda, realmente a mí me emociona bastante todo esto, ya que sinceramente en un futuro a mí me gustaría dedicarme a todo esto, el trabajo de campo, el trabajo con los animales. Es realmente algo bien bonito y pues el grabar esto, el documentar esto a mí, me llena pues mucho el corazón y ustedes pueden ver la emoción que traigo ahorita. Y vean cómo van mis zapatos. O sea, eso ni siquiera me importa, todo va bien, todo chido. Bueno Wanda, pues ya estamos en el último paso que es cosechar, me comenta Don Edubel. Ahorita pues están manejando una máquina pues bien grandota, como podemos ver acá. Él nos va a explicar ahorita cómo es el funcionamiento de pues esta maquinaria. Esta es una cosechadora adaptada. Esta cosechadora es de frijol y maíz, pero en este caso lo estamos utilizando única y exclusivamente para maíz. Está adaptada porque la máquina termina aquí en medio. En esta parte. Y está adaptado precisamente de aquí para atrás para ponerle el molino. Ahorita a continuación vamos a ver cómo los mogotes, que es la cosecha ya seca, la van a echar directamente aquí en esta parte de la máquina. La echan en esta parte en donde lo pica, lo trilla y a la vez lo desgrana. Entonces el sacate o el rastrojo, como algunos le llaman, pasa por esta parte y se va hacia la parte de atrás. Viene a salir aquí. Aquí viene a salir y le introduce directamente al molino en esta parte. en donde ya muele el sacate. Y ahora vamos a ver el proceso de cómo muele el sacate. Pero el maíz, aquí vieron las cribas, baja, viene aquí, se pasa por acá y aquí tiene una, se va para allá, tiene un, que le llaman un gusano. Tiene un elevador que lo sube en esta parte y a la posterior lo deposita aquí en esta parte. Ok. Ahorita si quieren verlo trabajar, la vamos a echar a andar. Y ahora ya no vamos a escuchar por el ruido de la máquina, pero vamos a ver cómo viene a salir aquí el maíz. Ahorita que le echemos a andar, para que vean cómo viene aquí a sacar el maíz ya desgranado. Y en un solo paso, en un solo movimiento, desgranamos, cosechamos y molemos el sacate para consumo de los animales. Aquí. Cabe recalcar que todo esto lo hace como donde Dubel dijo, para el consumo de los animales. ¿Sale? Entonces ahorita vamos a ver, pues, cómo funciona todo esto, porque es una locura. O sea, realmente si ustedes lo ven aquí, es una locura tremenda por el tamaño de esto y cómo cada parte se divide y tiene su función. ¡Suscríbete! Ahorita vamos a proceder a sacar el maíz. ¡Suscríbete! La verdad, para un joven como yo, es de admirar todo el trabajo que, pues, que hace. Y la verdad, siendo sinceros, a mí me hubiera gustado nacer en todo este ámbito. Por cosas de la vida, pues, no se pudo, ¿verdad? Pero yo al ver esto, créame que es algo impresionante y algo, pues, muy, muy bonito para mí. Me lastima. Sí. El que no esté conmigo tiene poco de fallecido. Y a él le hubiera encantado ver el esfuerzo que estamos realizando. Y este documental para la gente que conozca realmente cómo nos ganamos día a día el pan y la sal y la mesa. Pues, le agradecemos de antemano de una vez, don Edubel, gracias por esta oportunidad. Y, pues, ya estará viendo el video próximamente. Sí, pues, gracias a ustedes, a todos los amigos que nos ven del municipio, por darnos la oportunidad de darles a conocer realmente la labor que desempeñamos y el esfuerzo que hacemos para el municipio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, banda, pues, el video ya está concluyendo. De verdad, muchas gracias a las personas a donde Edubel que nos dio, pues, este espacio para poder darnos toda esta información que realmente nos la pasamos bien chido. Como pueden ver, andamos un poco ya requemados por el sol, pero estamos con toda la actitud. No les había dicho también que salí del trabajo en la mañana, entonces no he dormido para nada, ya que ahorita, pues, ya son las cuatro y media de la tarde. Ahorita, pues, nos vamos a bañar y nos vamos a echar a dormir. Pero, banda, si les gustó el video, dejen su comentario, dejen su poderoso like. Y, pues, lo más importante, sí les agradecería mucho que lo compartan para que, pues, pueda llegar a más gente. Entonces, banda, cuídense mucho, nos estamos viendo en el siguiente video. Y, pues, sin más que decir, ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.